¡Suscríbete! Que nunca volverá, que nunca ha estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad, que nunca volverá, que nunca ha estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Y al verte quiso gritar y no pudo más que susurrar, la narra sin razón rompió su corazón lamentando pensar que nunca volverá, que nunca ha estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Que nunca volverá, que nunca ha estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad, que nunca volverá, que nunca ha estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Que nunca volverá, que nunca volverá, que nunca ha estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad.